Pues eso, mucha mierda Ah, vale, la tía que usas Del KGB, que te esperas La madre patria Es la madre patria La madre patria no tiene muchos amigos Vamos a ver Ahí está Sí, sí tiene Y el de la Unión Soviética también O era al revés No sé, yo Yo sé que el de la Unión Soviética tiene Tanto himno del pueblo Y al final tiene copy Controlamos la situación Estamos perdiendo ventaja A ver Si escribes mensajes largos No te los voy a poder leer Hasta el fin de partida, tío Vale Batalla favorita No sabría decirte sinceramente Hay demasiadas Y muy variadas Y guerras Que casi no se conocen ¡Fuck! Toma ¡Hijo de puta! ¡Quién! 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 Espérate No Es un normal Bueno, vale No, ha salido bien Pues vale Hay otro ¡Vaya rebote de mierda! Va a coger esa Rebota, ¿verdad? Ataque inminente de artillería hostil Aviso interno Artillería en camino Lo he visto en el último segundo, tío Lo he visto Está yendo a la izquierda uno Ahí ¿No? ¿No? En camino Aviones mía En camino Aviones mía En camino Le he visto Ah, le he pegado Pero, ah, que putada Compañero, compañero Bueno Bien Bien Vamos a ganar esto Vale Oh, oh, oh ¿Qué ha pasado ahí, tío? Se le ha quedado Se le ha quedado ¿Qué ha pasado? Ah, mierda Soldado Alex ¿Qué hora es? Joder, son y media ya Pero Me lo estoy pasando muy bien No quiero que pase el tiempo 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 No quiero que pase el tiempo